En el mes del cáncer de mama nos preguntan nuestras pacientes con prótesis cómo deben hacer la autoexploración. Decirles que es un poco diferente porque cuando tocas contra una prótesis siempre tocas contra la misma densidad de la prótesis y tu glándula mamaria, por lo tanto es más fácil explorarse contra una prótesis que contra la propia barrilla costal. Todas las pacientes que tienen prótesis tienen que explorarse en el mismo momento del mes o quizá dos veces para conocer cómo es su tejido y poder notar un cambio. Además las pacientes con prótesis que se exploren de primera van a notar que se nota en su parénquima mamaria o su glándula como nodulito y esto es totalmente normal. Será en una mujer de una forma y en otra de otra. Lo importante es conocer tu propia forma.